Esta noche está previsto que nos visite el señor ministro Hugo Marzó por primera vez en nuestro departamento de federación donde a la vez va a presentar a su equipo de trabajo va a contar de sus planes dentro de lo que hace al año calendario en cuanto al tema de promociones, en cuanto al tema de capacitaciones y temas que son de interés al sector turístico pero también están invitados a este evento autoridades del departamento intendentes y secretarios y directores de turismo de las distintas localidades de Chajarí, Santana, Villa del Rosario, inclusive de las colonias vecinas, San Jaime y la intención junto con el sector privado porque además se van a estar entregando también certificados de homologación donde se categorizan hoteles, complejos de cabañas y de búngalos, eso va a ser en el evento este y bueno, para esto la Secretaría de Turismo Local junto a Marisol Romero y al señor Pizano que está trabajando desde la Dirección de Homologación y de Servicios Turísticos de la provincia han estado avanzando en todos estos temas y allí se van a hacer esas entregas de certificados a un listado de alojamientos que están citados para esto ¿En qué lugar se va a estar realizando? Esto se va a estar realizando a las 19 horas en el Centro de Comercio e Industria de nuestra ciudad en el local, en el salón y también durante la tarde junto con el Ministro y el señor Intendente se va a estar visitando seguramente el Parque Acuático y el Parque Termal porque bueno, aprovechando que es la primera vez que el señor Ministro nos visita queremos darles a conocer cómo está trabajando hoy turísticamente la ciudad y qué es lo que tiene a futuro Bueno, para este evento también hay intenciones de manifestarles como región de otras necesidades que tenemos dentro de esos temas es el avance y la concreción de la Autovía 14 hay una... bueno, visto los últimos accidentes y las situaciones que se vienen presentando con la obra consideramos de suma urgencia poder darle finalización al tema de la Autovía así que ese es uno de los temas que se va a plantear como región El parque, en lo que tiene que ver con el Parque Acuático ¿Cómo viene avanzando? Bueno, está previsto, se están haciendo los trabajos y está previsto una conferencia de prensa mañana junto con el proyectista del Parque Acuático Alejandro Alaniz donde se va a quedar abierto a todas las consultas que se puedan... que se necesiten hacer respecto no solamente de las obras sino también de la próxima habilitación de la piscina de olas ¿A partir de qué hora y en qué lugar? El horario está confirmándose en este momento estimo que va a ser a las 9 de la mañana aquí en el Salón de los Escudos de la Municipalidad Bueno, por otro lado, comentarles que desde la Secretaría de Turismo también se está trabajando en el evento de Arte y Juegos que se va a hacer en este caso el día viernes la apertura en la Casa de la Cultura se está trabajando con todo el grupo de la Municipalidad de Federación participa deportes, participa cultura, participa acción social participa obviamente obras públicas que siempre nos ayuda con todas las instalaciones y las estructuras que hay que armar y junto a Enseñarás a Volar y a la Cultura de la Calle se está proponiendo la inauguración para el día viernes a las 19 horas ¿Qué actividades, recordemos qué actividades se van a estar realizando? Bueno, en ese evento se van a estar realizando junto a FARC y a otras instituciones que van a participar diferentes actividades con los chicos ya sea musicales, culturales y deportivas donde lo que se apunta es a generar una propuesta no solamente integradora sino también una propuesta donde los chicos para salir de la calle tengan alternativas creativas tengan posibilidades de generar eventos de deporte generar acciones culturales y desde allí, digamos, contener y proponer diferentes opciones Incluyendo tantas áreas, ¿sería como un trabajo en red? ¿Se puede decir? Bueno, precisamente esto de red es una de las propuestas que trae la Casa de la Cultura y el Ministerio de Acción Social de la Nación y de Desarrollo Social a través de este grupo de la Cultura de la Calle con la intención de mancomunar, digamos, diferentes áreas tener todos un objetivo en común que es avanzar hacia la integración y hacia generar espacios de contención nuevos Por último, le consulto a la Expo Cerradero ¿Cómo se viene? Bueno, la Expo Cerradero está prevista que se haga la apertura oficial en la noche de hoy luego del evento de visita del Ministerio de Turismo se va a estar habilitando en el Centro de Comercio se va a estar dando a conocer, digamos, todo lo que hace al desarrollo que se van a manifestar en estas tres jornadas que se inician el día 29 de junio 29, 30 de junio y 1 de julio Estoy en conocimiento que hay un gran número de expositores ya confirmados pero además de eso hay importantísimos avances respecto de las legislaciones que es lo que al sector industrial maderero de federación y de la región le va a traer importantes novedades ¿Vienen de toda la provincia? Sí, pues se participan no solamente de la provincia sino también van a estar participando en el evento provincias vecinas va a estar corrientes con la participación del Ministerio de Industria de Corrientes, de Producción y también van a estar participando el señor gobernador de Chaco, Capitanich con el grupo de trabajo del Ministerio de Ellos de Producción Bueno, pasamos a un último tema y es la expo termal, ¿no? Se viene y se prevé para septiembre Sí, la expo termal en este caso como se propuso el año pasado va a ser itinerante esa es la propuesta que se generó en la expo termal anterior y en este caso se va a estar realizando en el mes de septiembre el día 27 al 29 en la ciudad de Concordia ¿Qué expectativas tienen con respecto a esta expo termal? Bueno, yo creo que estos eventos Federación está haciendo punta en generar algunos eventos que hacen a convocatorias de sectores diferentes y que la idea es que vayan creciendo que vayan siendo cada vez más importantes y que sean eventos que permanezcan en la región etcétera pero... ya está